Un mes exacto duró la última etapa de Jorge Luis Bernal con el Deportes Tolima. Esta mañana de manera sorpresiva y luego de la derrota ante el Deportivo Pasto, la Junta Directiva comunicó la noticia a través de Pitirri Salazar al técnico tolimense. En la mañana fui informado por el señor gerente de la decisión que ha tomado la Junta Directiva, más concretamente el mayor accionista, don Gabriel, en atención a que el equipo virtualmente está fuera del octagonal final, entonces me manifestó el gerente, don Ricardo, que iban a recortar gastos y que una de las decisiones era esa, la de recortar el gasto del técnico para poder buscar y encontrar, mejor dicho, una posibilidad de que no se gastara tanto dinero mensualmente, mejor dicho. Para Gabriel Camargo la decisión fue tomada precisamente por el tema económico, pues prácticamente Tolima ya está eliminado y en los próximos tres meses no habrá ingresos. Por eso los hinchas hoy y esta tarde se hicieron presentes en el club para reclamar la presencia del técnico tolimense, que simplemente acató órdenes. Como tolimense estaba colocando el pecho a la brisa en un momento difícil. Para mí a veces ha sido fácil, cuando tomé el equipo a partir de la séptima fecha, decir que no, porque yo no había organizado los jugadores, no había construido este equipo. El futuro de la estratega es incierto y aunque la gente quiere verlo, seguir dirigiendo en el Banco del Deporte de Tolima, lo cierto es que ya tienen propuestas de otros clubes, como el mismo Atlético Nacional, quien no lo ha llamado, pero extraoficialmente se supo que podría estar interesado en los servicios del técnico Jorge Luis Bernal, que muy seguramente no durará mucho, cesante, ya que tiene buen goodwill y es todo un trabajador en el tema del fútbol. Jorge Luis Bernal, buen viento, buena mar.